¿Qué pasa contigo? ¡Quédate en casa! Desde hace unos días ya nos vamos al cole y es que va a matar al guicho Me quedo en casa sin rechistar, ni fútbol ni piscina, ni clases de cocina Ahora solo nos debes, de luego mate algo de inglés Lava las manos y a recoger, que ya está llegando la hora Ya llegan las ocho y hay que ir a la ventana y a la noche Conmigo y con los amigos, porque todos son nadie Y no creemos hasta aquí, y no pararemos de reír Pero hay que darnos gracias a mucha gente, que está en la calle para cuidarnos Para que no nos falte de nada, que podamos estar en casa Casa, hey tú, para traudir a la gente de los niños que trabajas a las niñas Pero todo es en peligro, es que la doble silencio Gracias de corazón por no rendirnos jamás La policía, ya necesito que te patrilla las calles para ropedernos Comperos también en la tienda de camión, todos se merecen una gran vacación Y que te vas al súper y ahí está todo Desde la fruta a los grandes de pollo Gracias a todos, por ser tan grandes Desde el agrícola al que reparte Ya llegan las ocho y hay que ir a la ventana y a la noche Por mí, por ti, por los amigos, porque todo saldrá bien Y volveremos a salir, y no pararemos de reír Un abrazo para la mafera, y también para nuestra maestra Otro para el cartel, también para el barretero El del diosco de abajo, y la que cuida la abuela Todos se merecen esto y mucho más Habrá de mi fuerte que te puedan escuchar Y pinta tu arco iris, y que todos lo vean Porque una sonrisa, ya llegan las ocho y hay que ir A la ventana y a la noche Por mí, por ti, por los amigos, porque todo saldrá bien Y volveremos a salir, y no pararemos de reír Quédate en casa, qué hermosa Quédate en casa, por ti, por mí, por todos Quédate en casa, qué hermoso Gracias por ver el video.